Yo te lo digo cantando, te lo digo bailando, te lo digo cantando, las penas que estoy llevando yo Ya, ya, eh, como suena mi compadre, ya, Asturias Cantabria, Purini, PGJ Estoy pensando en todo, menos en mi mismo, la cago y no veo el fallo, por eso ya nunca aprendo El panorama actual da más pena que Telecinco, todos copiando el mismo estilo, tirándose mierda entre ellos Más puro que Álvaro y Pablito, lo más duro del norte en tu parque, no en tu garito No entramos por las pintas, pero me cuelo y las pinto, maduramos con hostias, estamos curados de espanto Tengo colegas, padres y gente mía en el centro, que salen cuando cumplen y me los topo topuestos Recuerdo de risas las peleas del colegio, aprendiendo a base de acierto y error lo del respeto Con gente que mete y no puedo fardar de eso, ya visto a musculetes caerse de un puñetazo Tengo al moro en el punto repartiendo 5 pesos, ya hermanos de otra madre de mi parte por si acaso Me pusieron partes y me harté de ser pequeño, mi nombre va a sonar en grande, te lo juro coño Voy a reventar salas, que desde fe que es mi sueño, con pocos en las malas, pero con esos me apaño Primo, que me vas a hablar a mi de caprichos, si curré desde canijo a ti te lo dieron todo hecho Cogiendo peso, repartiendo cajas a garitos, pa' que ni juntando propis me llegase pa' tabaco Que yo no quiero un sueldo, quiero estar a salvo, que yo si lo resuelvo es liándome a cabezazos Dejé mis nudillos en paredes por los nervios, dándole un trago al Bosca Servio, mordiéndome el labio Mordiéndome el labio, dándole un trago al Bosca Servio, díselo mi hermano Te llevaste el corazón, no más déjame un cacho, aún tengo fotos tuyas en el corcho De fuga por tu curva sin plomo 98, prendo una flecha al compa de ese cante hondo Mejor con goma que luego te llega el bombo, siempre ponen la abeja, menos mal que no son dumbo Esto es sagrado como pa' un gitano el culto Olé Pablito, ya lo sabes Tate, hoy en día canto, no quiero penas de cárcel Si hurgas en la herida normal que nunca te sane, ya vale De apuñalar perra que me echo inmune, borrame en Amber, no quiero cogerte el fone He visto a esa gente en la mierda con el bolgone, aunque lo duden tengo claro por qué vine Y ahora que me va de cine, quieren arruinar mis planes Mucho amor pa' los que intentaron salvarme, estaba razón pa' mi ya no hay manera de escaparme Aguántame si veo en problemas a mis parces, perdiendo la risa por la vida y sus desgastes Me ves de lujo, veo normal que te disgustes, esto no es el bros pero mejor no te despistes Con 19 ya pagué varios enfastes, te juro madre que me irás en festivales El corazón no late, creo que se me para, que me siento jaque loca por tu mirada Busca un sustituto, sabes que nadie me iguala, depresiones embaladas, guala Con mi compa visitando farmacias de guardia, evitando malas rachas, talquicarias A punto fecha recordando cuando me mordías, ahora mueres por tenerme, no sé de qué faras Eh, 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 con mi Pablo, 2020 loco, por Ilimanes, yeah, yeah, 0-9200, conexión con Asturias La Paz